Demandamos y exigimos rotundamente que desde el senador Provence hacia abajo no solamente respondan hacia el ámbito judicial sino que respondan a nuestro territorio porque este caso de corrupción en nuestro territorio sobre nuestra agua nos afecta a todos y a todas los ciudadanos de Copiapó. ¿Por qué? Porque llevamos una sequía tremenda desde hace 20 años que no es sequía, es saqueo y a su vez también tenemos altos costos de consumo de agua mientras aparecen estos casos de corrupción por parte de senadores de la República de Chile. Es por eso que como movimientos sociales estamos acá apoyando todo este proceso y como les decimos, el escrutinio público tiene que salir a la luz, tiene que salir a la luz una respuesta hacia todas las personas y los ciudadanos de Atacama para que tengamos un camino claro en torno a qué va a pasar en este caso de corrupción tan grande que existe sobre nuestras aguas.